Sefirin Kishi coprotagonizará a Neslihan Atagul y Tuvaboyukstun en la temporada 3. Hasta el final de la segunda temporada de The Ambassador's Daughter, Neslihan Atagul, que interpreta a Nari Celebi, y Enjin Akure, que interpreta a Sankar F.O.Glu, han sido los principales protagonistas de la historia hasta ahora. Las cosas cambiaron después de la salida de la estrella femenina del programa. Al final de la segunda temporada, Nari decide alejarse de Sankar y Melek para dejar que ambos sanen sus heridas y se despide de su amante a través de una descaradora carta. La inesperada despedida de Nari marca la incorporación de una nueva actriz principal tiene Tuvaboyukstun. Su personaje Mavi llega para restaurar a Sankar F.O.Glu de la ilusión del amor. Tuvaboyen y Enjin ya habían coprotagonizado cara para Ask, por lo que su reunión en pantalla fue una de las más esperadas. El actor no dudó en hacer alarde de la actualización en su cuenta de Instagram en abril a través de un nuevo póster de melodrama, donde ambos aparecen juntos por primera vez como la nueva pareja de la segunda temporada de The Ambassador's Daughter. Por otro lado, Tuva logró llevarse a la perfección con el elenco. Prueba de ello fue su amistad fuera de la pantalla con Iberen Genkal, quien interpretó al personaje de Melek. Aún está por verse si Neslihan regresará a la serie y si ella y Tuva serán coprotagonistas. En otras noticias, Averler Ankara informó que habrá un nuevo programa producido por NGM Media y dirigido por el director de Sefirin Kisi, que se lanzará el próximo septiembre, sin que se revelen más detalles sobre el elenco y la trama del programa. ¡Suscríbete al canal!